y para ir cerrando el vídeo vamos a ir desglosando uno por uno los mitos más frecuentes que suele haber en torno al ayuno intermitente, ¿engordarás? vale, este es falso porque el hecho de que engordes o no va a depender de que consumas más calorías de las que tu cuerpo necesita es decir, si consumes una normocalórica durante ese día, aunque sean comidas muy grandes o al final del día te acabas en déficit, pues no vas a engordar es decir, si a lo mejor no comes nada durante el día y tú tienes un gasto calórico, unas 2000 calorías y lo que te comes en todo el día es al final de la noche una pizza de estas de cocinadas de 1000 calorías, por ejemplo, que no es lo que considero óptimo, pero no es una dieta saludable pero por poner un ejemplo muy básico, si lo que comes son 1000 calorías no vas a engordar, ¿vale? porque tienes un gasto calórico de consumir, con lo cual no llegas a tu gasto calórico e incluso vas a perder peso de esa forma luego están las cefaleas o los dolores de cabeza, normalmente esto se asocia a una falta de electrolitos, ¿de acuerdo? más que a la falta de glucosa, más que a la falta de alimento en sí, ¿no? es decir, el electrolito, sobre todo el sodio, es el más importante en este sentido para los dolores de cabeza así que hay gente que a lo mejor pues necesita consumir electrolitos mientras están realizando el ayuno sodio, sobre todo el más importante, potasio y aparte más magnesio y calcio pasa sangre, es otro mito que se suele decir y es cierto, pero esto se debe a que el cuerpo necesita una adaptación evidentemente, si de hacer 5 o 6 comidas diarias al día siguiente pasas de repente a hacer el ayuno 24 porque te da por ahí, pues evidentemente vas a pasar hambre lo suyo es hacer un periodo de adaptación en el que empiezas, por ejemplo, con protocolos menos agresivos empezando, por ejemplo, con el 12-12 y luego el 16-8 que es el más fácil de mantener y por eso decía antes que era el que más interesante me parecía, el 16-8 y es porque es el que se suele llevar mejor y el que con el que te puedes beneficiar de todos los beneficios igual que la redundancia que tiene un ayuno intermitente en cuanto a nivel de comidas y a las mejoras en cuanto a nivel de sensibilidad de insulina y todos los beneficios que decimos al principio y es que mejor se puede llevar una vez que te adaptas evidentemente lo suyo es hacer una pequeña adaptación, probar los primeros días con el ayuno 12-12 y luego ir incrementando a medida que tu cuerpo se vaya adaptando y esto se debe principalmente a una hormona que se llama grelina que es la encargada de provocar señalizaciones de hambre en nuestro cuerpo entonces, la grelina es tan puñetera que si tenemos un patrón de comidas tan largo al día como dijimos antes, por ejemplo, las 5 comidas clásicas nuevas, el desayuno, 3 de pie de media mañana un almuerzo o comida principal, merienda y cena si tenemos la costumbre de hacer ese patrón de comidas a estándar a lo largo del día pues nuestro cuerpo de forma natural va a segregar insulina, perdón, grelina de forma que se va a provocar un pico de grelina en cada uno de los momentos del día en los que tenemos habituados por costumbre a hacer esas comidas es decir, si a lo mejor un día desayunamos y al día siguiente y durante ese mismo día, que normalmente siempre hacemos una comida a media mañana en el momento en que no hagamos esa comida a media mañana se va a producir un pico de grelina que nos va a dar una señalización de hambre es como que la hormona nos dice oye, que es hora de comer, ¿no? pero normalmente a esta hora comemos venga, dame lo mío, ¿vale? pero al fin y al cabo, la secreción de grelina pues se acaba reeducando, por así decirlo es decir, el primer día, los primeros días sí que vas a pasar hambre porque si normalmente te levantas y desayunas pues evidentemente ahí se va a provocar perdón, un pico de grelina que te va a dar esa señalización de hambre que realmente si estamos en una dieta normocalórica o de superávit calórico incluso de déficit calórico no tiene por qué ser un hambre real sino que es más bien un hambre fisiológica hormonal, mejor dicho entonces se basaría en eso poco a poco, a medida que nos lo hayamos adaptado pues se dejan de segregar picos de grelina en esos momentos y el hambre pasa a un segundo plano y pasa completamente desapercibido entonces, por eso decía lo de la adaptación empezar primero con un protocolo no tan agresivo 12-12 y así luego de 6-8 y si nos amigamos pues al 24 subiendo por ejemplo y a lo mejor alguien se preguntará ¿quién hace el ayuno 24-24? ¿en serio eso se hace? sí, hay gente por ejemplo ya que estamos hablando de un ámbito fitness Pagor Explosive por ejemplo realiza el ayuno 24-24 otro de los mitos es que mina el rendimiento deportivo y esto no ocurre realmente si tenemos un déficit calórico mantenido sí que nuestro rendimiento deportivo se va a ver afectado pero si realmente estamos en una normocalórica un superávit calórico nuestro rendimiento no se tiene por qué ver afectado en absoluto a lo mejor sí que se puede ver un poco empapado o alimentado por ese tipo de cefaleas pero simplemente consumiendo electrolitos antes del entrenamiento incluso durante y también después de la sesión ese rendimiento no tiene por qué verse afectado en absoluto porque tenemos una energía la que necesitamos además por nuestra homeostasis es decir, la capacidad que tiene el cuerpo para mantener a nuestro cuerpo a nivel hormonal en su estado normal de funcionamiento siempre se van a quedar a adaptaciones en las que nuestro cuerpo siempre que tenga glucosa en sangre va a utilizar esa glucosa es decir, glucógeno a nivel muscular si no hay glucógeno pues va a tirar de las proteínas para producir una glucosa aunque es un poco ineficiente mediante gluconeogénesis pero la va a producir y siempre tenemos la reserva energética por excelencia que son las grasas entonces siempre va a haber energía realmente si estamos vivos hay energía entonces no tiene por qué afectar en absoluto más allá del factor psicológico en cuanto a que nos creamos que al no haber desayunado por ejemplo no podemos llevar un entrenamiento de forma correcta y realmente también es un periodo es una cuestión muy personal porque hay gente a la que se lo lleva mucho mejor tarda más en agotarse y hay gente a la que le cuesta más y también depende del tipo de deporte en un entrenamiento de alertesidad normalmente suele costar más y también uno de los beneficios que tiene es que realmente si entrenas en ayunas te vas a sentir mucho más ligero con lo cual es uno de los beneficios que también tiene entrenar en ayunas otro de los mitos es que baja el azúcar en sangre y esto realmente no porque nuestro cuerpo a partir de varios mecanismos fisiológicos y hormonales tiende a regular nuestros niveles de glucosa en sangre por lo cual es totalmente falso ese mito también y aquí viene uno de mis favoritos que es que se puede dar el catabolismo o pérdida de la masa muscular al no consumir por el hecho de ser de que hay que consumir proteínas a dos o tres horas vale, esto es totalmente falso de acuerdo el riego de aminoácidos en sangre los aminoácidos ya sabemos que son los pequeños ladrillitos de que están comportas los proteínas pueden durar en sangre entre 40 y hasta 48 incluso en 72 horas algunos días en algunos casos es decir entre dos a tres días entonces es absurdo hablar de una pérdida de masa muscular en ayunos y más cuando encima no son ayunos completos con lo cual queda totalmente descartado esto en otras palabras para que nuestro cuerpo empiece a tirar el tejido muscular y los aminoácidos empiezan a descomponer los aminoácidos y nuestro tejido muscular por ende va a necesitar mínimo dos días entre dos a tres días para empezar a tirar el tejido muscular en ayunas vale tres días de ayuno para dos o tres días para que empiece a tirar el tejido muscular y por último tenemos este también que es de apalarlo así que vamos a verlo diseccionarlo aparte que es que ralentiza el metabolismo por el hecho de no consumir cada dos o tres horas alimentos vale ahora nos centramos en este último mito que hemos dicho sobre si ralentiza el metabolismo esto es completamente absurdo vale para empezar el metabolismo se va a reducir si producimos una bajada de peso de forma que nuestro sistema energético va a necesitar producir menos energía para mantener nuestro cuerpo por lo cual se necesita una bajada bastante significativa del peso para que nuestro metabolismo se ralentice y de hecho lo que va a ocurrir no es que se ralentice de por sí sino que nuestro cuerpo va a gastar menos calorías de por sí por existir entonces vamos a poner un ejemplo impártico vale tenemos una primera persona vale dos personas que consumen la misma cantidad de calorías pero una tiene un patrón de 5 comidas y otra de 3 comidas con lo cual tenemos al fin y al cabo las calorías van a ser las mismas como hemos visto simplemente que una persona va a tener 5 comidas de 500 kilocalorías por cada comida y otra 3 comidas de 833 kilocalorías por comida pero al final en total va a ser el mismo vale 2500 kilocalorías en los dos casos luego interviene lo que es el té o el efecto térmico de las comidas que es la energía que nuestro cuerpo gasta para descomponer la comida que le damos a través de la digestión por procesos digestivos que viene a ser el 10% del total de las calorías consumidas en una comida en concreto es decir tenemos que hacemos la persona hace comidas de 500 calorías y la persona hace comidas de 833 calorías si sacamos el 10% de cada una pues tenemos en este caso un gasto un efecto térmico de las comidas de cada comida de 733 en el caso de la persona B un gasto del producto del efecto térmico y 50 calorías en el caso de la persona A si multiplicamos el gasto térmico por las 5 comidas que hace la persona y por las 3 que hace vemos que el efecto térmico en los dos casos es exactamente igual por lo cual quiero decir con esto que si realmente dos personas o una misma persona hace el mismo consume el mismo número de comidas el mismo número de calorías mejor dicho en diferentes comidas no importa siempre y cuando el número de calorías sean los mismos y el reparto de macro nutrientes es decir proteínas grasas y carbohidratos sea el mismo y bueno aquí realmente habría que matizar también esto de los macros porque también es un poco relativo que lo daría para otro vídeo si no y este se va a hacer demasiado largo y no es de lo que queremos tratar evidentemente no es lo mismo consumir 100 calorías a través de azúcar que consumir 100 calorías a través de un filete de ternera evidentemente el gasto energético en cuanto al efecto térmico va a ser muchísimo mayor años luz en el filete de ternera a los gramos de azúcar que he dicho ¿vale? pero bueno como daría para otro vídeo pero vamos a menos para que nos sacamos a una idea general ¿de acuerdo? como conclusión decir que el ayuno intermitente realmente es un protocolo que se puede aplicar cualquier persona lo puede realizar sí que es cierto que a las mujeres por cuestiones hormonales les suele costar un poco más adaptarse pero al final también se acaban adaptando y sobre todo no lo recomiendo sobre todo empezar a probar el ayuno intermitente en mujeres que tienen la menstruación porque evidentemente en esos días se pasa un poco peor y no es el mejor momento no es el momento más adecuado para poner en práctica el ayuno intermitente mejor esperas un poco que eso pase y que todo vuelva a su sitio y entonces probar cosas que llaman la atención es a gente que dice que no se puede analizar porque se pasa mucha hambre bueno ya habéis visto que realmente es una adaptación de la grelina es una adaptación hormonal y que al fin y al cabo es una cuestión adaptativa de que vayas probando y de que poco a poco tu cuerpo se vaya adaptando luego también el tema de la bajada de azúcar que ya hemos visto que es completamente absurdo de hecho mejora la sensibilidad a la insulina cuando hemos visto también eso por ejemplo de que se nos lentiza el metabolismo cosa importante que lo he dicho también de hecho hay mejoras en cuanto a la aceleración del metabolismo y esto se puede de ver a un aumento de la noralina que es una catecolamina que aumenta nuestro estado de alerta y esto viene pues es una cuestión adaptativa de evolución en cuanto también a nuestros antepasados estamos muy ligados a nuestros antepasados y negar esto pues es absurdo porque es una evidencia y esto viene cuando esto viene de la necesidad del hombre de ir a cazar cuando había épocas de hamburgas épocas en las que se pasaba mucha hambre pues nuestro cuerpo manejaba un sistema de defensa y aumentaba nuestros niveles de norabernalina con el hecho de darnos una energía extra por así decirlo para poder ir a cazar a ponerse alimento entonces es una cuestión adaptativa por lo cual tenemos que el cuerpo es un complejo completamente adaptativo en sí mismo y siempre va a tender a la homeostasis y al fin y al cabo ya o al equilibrio hormonal y al final el ayuno intermitente lo recomiendo siempre y cuando te venga bien por tu estilo de vida o sobre todo como dije antes en dietas hipocalóricas y lo considero una opción muy 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 interesante de tener en cuenta en muchísimos periodos de nuestra vida y en definitiva no seas tú quien se ciña a la dieta sino que ciña la dieta a tu vida ¿vale? al fin y al cabo es una forma más de alimentarse y lo que cuentan aunque esto hay que cogerlo un poco con pizzas daría para otro vídeo pero al final lo que cuenta es el conjunto global de las calorías al final del día así que nada más si te ha gustado el vídeo dale like comenta suscríbete así me das también pues más vidilla a la hora de realizar este tipo de vídeos que veo que se están empezando a cogerse bastante bien cada vez más poco a poco veo que solo se interesan los días en mi dieta pero considero también y como os prometí que iba a hacer vídeos también de este tipo y también los considero muy interesantes y necesarios así que nada muchísimas gracias por estar ahí como siempre a tope ostias